Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con un nuevo video y como pueden ver, estoy aquí en el local 7, Pirotecnia Las Dinamitas, en el mercado de Pirotecnia Jaltenco. Vamos a ver qué productos podemos encontrar y pues vamos a comenzar este video. Vamos a empezar a comprar los cohetes para esta temporada. No sé si me pueden mostrar los silbatos que manejan. Claro que sí. Las medidas de los silbatos. Esto por lo regular le llaman silbato de piso, que es el más comercial. Este le llamamos Toro Loco, este especial, perdón, y este es el gran serial Toro Loco. Ahí está amigos, las diferentes medidas que manejan en este local. Yo creo que nos las vamos a llevar para después hacer un video de todos los silbatos que encontré. Serían mini baterías. Estas igual son una sola mechita y salen los disfaros continuos con diferentes efectos de luz. Ahí está amigos, a ver, vamos a ver esta. Batería, yo creo que nos llevamos de estas dos y de las más grandes que, por ejemplo, acá me están llamando la atención. Claro que sí. Y me las puedes mostrar por favor. Mega medusa, es igual una batería, una sola mechita, salen disparos continuos y al final el remate de una bombita de 3 pulgadas. Ahí está. Ahí está. A ver, el otro que es de color rosa. Ah, se llama medusa. Este sería una mini medusa. Es una batería. Medusitas. Ahí está. Es una versión más pequeña. Más pequeña y el remate sería de bombita de 2 pulgadas que sería de este tamaño. Como este, ¿no? Y 3 pulgadas sería esta que sería el remate de la grande. Ahí está amigos, miren, estamos viendo la variedad también de bazookas que manejan. De hecho aquí tienen igual otras baterías. ¿Dónde está? ¿Esta qué haría? ¿Qué efecto tiene? Esta igual es una sola mechita. Saca disparos continuos y al final deja un destello de luz, una flámica. Ok. O sea, ¿se puede decir que son parecidas o similares? ¿Similares? Sí, nada más por los tiros que en este trae tiros de 2 pulgadas de luz. Y esos son más pequeños. Ok. Y este, ¿qué sería? ¿Este es una mini bazooka o bazooka baby? Este hace cuenta que igual hay que recargar una por una, se prende y desde que va saliendo va tronando con color. Este es el mismo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Esto sí nos lo llevaríamos. Las bazookitas las dejamos para la próxima y este, para igual probarlas. Y también tenemos diferentes efectos. ¿Esta de qué sería? Este se llama cohete bombita. Este sube, revienta y expande las altas de colores. Tenemos el... Sí, sí, sí. El de trueno. Este solo sube y truena. El efecto sería el trueno. Aquí tenemos las famosas lloronas. A ver. Estas es, digamos que el efecto es como si fuera un silbato o el chiguido que va haciendo a la hora que va subiendo con luz. Ajá. Ah, pues este también está interesante, ¿eh? Lloronas. Sí las había visto, pero no había tenido la oportunidad de probarlas. Entonces yo creo que me llevaría el paquete de lloronas. Y también tenemos, digamos, la de chupacabra. Ok. A ver. Ahí está, amigos, para que la vean más a detalle. La de chupacabras y la llorona. Yo creo que nos vamos a llevar las dos. Este... Y la de... Bueno, las de colores, eso también es bombita. Es esposa bombita, ajá. Solamente que aquí pues viene decorado de colores y acá trae etiqueta. Pero el efecto es el mismo. Sube, revienta y expande las lutecitas. Ahí está, amigos. La variedad de varitas. ¿Este qué es lo que hace? Este de aquí. Este les llaman regalitos. Trae su mechita. Revienta el vasito y expande diferentes efectos de luz. ¿Para que también lo probemos? Ah, y en cuanto a los abejorros, ¿me podrías mostrar las presentaciones que vendes, por favor? Tenemos este, que es el avispón, color y cracker. Este es de 12. ¿Todos son de 12? Todos traen 12 piezas. Aquí está abejorro, el pitufo. Y el abejorro, el mickey. Estos también se ven bastante interesantes. Entonces yo creo que estos también me los voy a llevar. Claro. Habías comentado del hormiguero. Es que viene marcado como estrobo, pero en realidad es cracker. Revienta y tiene los pequeños tronitos. Y este sí es el de estrobo, que es el que se revienta y saca los destellos en color verde y rojo. Y este digamos que tiene todavía ese efecto, pero con tronitos más. Ahí están las dos presentaciones. Bueno, si quisiera llevarme de los dos, ¿puedo llevarme mitad y mitad? Claro que sí, te lo podemos surtir. Ok, ahí están ellos, miren. Ahí está el de estrobo y el de cracker. De hecho hasta cambia el color de lo que es el baloncito o la pelotita. En cuanto a humos, ¿cuáles manejas? Presentación de esferas de humo de color. Ahí está amigos, este es el humo de color. Huevo es de majimbo. Por la de humo normal. Ahí está humo normal y la de color. Esta es como prácticamente la tradicional de siempre. Y el color del humo sale al colorcito de la esfera. Entonces ya viene enmarcada. Sí. Ahí está amigos, nos podríamos llevar para probarlo. Se ve bastante interesante. La jumo, la jumbo. La jumbo, la más grandotota. Es más pequeñita. Se llama silbatín. El silbatín. Sí, es una medida. Una medida. Es más chico que el de piso, ¿no? Sí. Ya vieron que aquí en este local, el local 7 de las dinamitas, encuentran gran variedad de medidas de silbato. Desde el más chico hasta el más grande, que es el peroloco. Todas las medidas. Aquí están mostrando las canastillitas. Las dos presentaciones que manejan. Este me había comentado que viene con humo de color. Sí. Y este de acá, pues es la normal que nos hemos llevado para otros videos. Estas están bastante buenas. La verdad es que ya se las recomiendo. Si llegan a venir aquí al local, estas canastillitas han salido bastante buenas. Y además vuelan muy, muy lejos. Esta es la primera vez que las probaría. Entonces, esta todavía no puedo decir bien una opinión como tal. Pero estas, de momento, las recomiendo un montón. Es un grado de 300. Entonces, depúralo. Aquí nos están mostrando otra variedad de varitas. Yo creo que nos las vamos a llevar para la serie de varitas. Aquí tenemos la otra versión, que es la de Pirotecnia Urba. Agarré unos puertes más que no habían aparecido ahorita en el video. Y acá ya me están haciendo mi cuenta. Igual aquí le pedí que me diera mitad y mitad para que los probemos en un video. Bueno amigos, ahí están los productos que ahorita me interesaron para esta temporada. Estos abajo en los comentarios. Díganme qué les pareció este video. Qué producto fue el que más le llamó la atención. Recuerden que estamos aquí en el mercado de Pirotecnia Jaltenco. Aquí en el Estado de México. Está a las orillas de la Laguna de Zumpango. Ahí para la gente que guste venir a visitar aquí el mercado. Y pues vamos a ver qué productos podemos encontrar aquí en el local número 16. ¿Qué productos son los que manejas? Manejamos desde... ...la mezcla... ...por luego... ...la mezcla... ...por luego... ... hasta... ...bescafí que son de luz. separa el cartucho, lo prendes, bota el disparo y expande las restas que prenden y apagan en efecto estrobo, en color verde y rojo, 2 pulgadas, 3 pulgadas, bazooka baby, tenemos 4 pulgadas que sería la más grande que se maneja aquí en cuestión de juguetería y este cuantos tiros contiene este? todos traen 3 tiros, esta la trae adentro a diferencia de estas que traen la basecita y este digamos que sería, aquí te trae los 3 disparos de los 3 míos que se manejan, 4 pulgadas, 3 pulgadas y 2 pulgadas, sería una bazooka triple si, 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 cada bazooka entra al disparo y que saca las 3 esferas y arriba revienta y en fracción de segundos el siguiente efecto aquí está amigos la variedad de bazookas que ellos manejan, está impresionante, la de 3, 4, 3 y 2 esta de aquí de 4 igual, está bastante grande tenemos esta que sería un tiro doble igual ok, la doble para que vean la diferencia de tamaños, vamos a ponerlo de este lado ahí están esta acá esta sería una triple pequeña está más chiquita aquí tienen tienen variedad en cuestión de lo que son las bazookas ahí están todas las medidas que manejan aquí en el local 16 esto es abajo en los comentarios díganme y después nos podemos animar a venir por las bazookas para probarlas se ven bastante interesantes y esta tiene el olor a caramelo aparte de que se saca el color y además ha sido un aroma dulce huevitos de luz igual este si es cascarón de verdad y dentro lo está relleno con ¿como juguetería? si esta es la presentación del hombre araya y estos son que como unos pollitos pollitos unos pollitos paloma de luz esta revienta y expande las diferentes colores de luz la palomita de luz la presentación de 4 hemos encontrado pero la presentación que nada más venía una también hay una pieza ándale esa más grande ¿no? la pieza si, la esfera es más grande esta es de se llama paracaídas esta esta sube revienta el conito y deja caer un paracaídas colgando una lucecita esta sería la de fuete bombita esta sube, revienta y expande la lucecita tenemos la de esfera igual es pura luz tenemos la que sería la de trueno tenemos la que sería la de trueno y una que sería de cracker esta es luz con pequeños tronitos ahí está amigos la variedad de varitas que ellos manejan ya tenemos bastante material para hacer la serie de todas las varitas que encontré tienen igual bastante variedad se llama rocket este igual va sacando luz y va dejando un sonido y en cuestión de los toritos porque veo que manejan diferentes toritos si, tenemos diferentes medidas y todos son de luz este es un pequeñito o la media más pequeña que manejamos aquí de ahí siguen digamos un medianito como este que tiene figura de tortuga ninja como este estos son un poquito medianitos este ya es como el de las ferias es muchísimo más grande el torito pero ahí están viendo la variedad de toritos que ellos manejan de hecho me llama mucho la atención porque bueno este es como el muñequito más tradicional el clásico el clásico torito de aquí de de México y como el otro que ya tiene más más animado la figurita de tortuga ninja abajo en los comentarios amigos díganme que productos les llamaron la atención para la siguiente venir por el producto que ustedes me me digan más que nada para que ustedes vean los conozcan los probemos aquí en el canal que son las palomitas está ahí abajo en los comentarios díganme y algún producto que les llame la atención podemos venir para comprarlo y lo probamos aquí en el canal en el canal en el canal